El sábado predominará los cielos poco nubosos o despejados con presencia de niebla en el interior península y Calima en Canarias. La nubosidad irá en aumento en noroeste y habrá lluvias en Galicia al final de la jornada. En Nochevieja un frente cruzará el norte de la península y dejará precipitaciones a su paso, vientos fuertes en el Cantábrico y un descenso de las temperaturas. Los primeros días del 2024 el tiempo será variable aunque no tendremos exceso frío. Más información mañana popular de la cadena COPE. ¡Os esperamos!